Las personas canarias queremos contar nuestra historia. Aquella que tenemos tan presente. La anónima, la tuya, la mía, la de alguien especial. Te proponemos armar este archivo colectivo. Un puzzle hecho con pedacitos de diversos sentires. Acercanos cartas, postales, dibujos. Fotos, videos, afiches, volantes, diarios. O cualquier material que creas de valor histórico. Animate a grabar tus recuerdos en un audio. Y construyamos nuestra memoria. El archivo que logremos armar. Quedará accesible en la página Memorias de mi Pueblo. En Canelones elegimos tener memoria.